Con una bolsa de premiación de 200 mil pesos aproximadamente, la Secretaría de Turismo y Empresas Locales anuncia la realización del Maratón MTB Zacatecas 2012, denominado Un Reto de Altura, en el cual ciclistas podrán participar este próximo domingo 28 de octubre en calles y carreteras del municipio de Zacatecas, Guadalupe y Beta Grande. El Maratón de Ciclismo, la intención es dar a que los que participan puedan tener la oportunidad de circular por lugares naturales, a través de caminos angostos, con cuestas empinadas y descensos muy rápidos. Dicha modalidad son travesías más o menos de 65 a 100 kilómetros. Nuestro evento se va a desarrollar, son 70 kilómetros los que se van a recorrer. Hay otros eventos que se realizan de 150 a 200 kilómetros. La geografía del Estado es muy apta para que se desarrolle este tipo de deporte, un deporte vinculado directamente con cuestiones ecológicas, porque nos permite disfrutar de los alrededores, por lo menos de nuestra capital y de las comunidades. Algunas categorías que son Master 30, Master 40, Master 50, Elite, Elite Femenil, Master Femenil y tiene también una segunda categoría, que esta categoría se ha abierto para las personas principiantes, ya que el evento no nada más es competitivo, sino también ecoturístico. Entonces, la intención de esta categoría es apoyar a la gente que apenas inicia el ciclismo de montaña y que se pueda integrar a esto. Entonces, tenemos nosotros una salida en falso de la Plaza de Armas a las 9 de la mañana. Daremos un recorrido por el Centro Histórico. Esto con la finalidad de promover el Estado. De ahí nosotros tomaremos algunas de estas calles para llegar a la carretera, que es rumbo a la Bufa, donde se dará ahí el banderazo de salida oficial. De ahí, de ese lugar, se tomará la salida, nada más, la categoría de los 70 kilómetros. Cinco minutos después, arrancará la categoría de los 30 kilómetros. De ahí, subiremos hacia la Bufa, tomaremos el Polideportivo Presa Infante, hasta llegar a la Unidad Deportiva de Guadalupe. Llegaremos a Beta Grande, Morelos, la mina Capstone y terminaremos en el Centro de Convenciones Zacatecas. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.